Música Poder de mí hacer así Mientras que me estuve sin ti Recuérdame en este cuerpo Que fue tuyo placer Pero no me venga Y algo que por Jesús la vio Y un desigual de su cariño Me he escondido en su alma Y no sé si me iré Ahora me voy después Y no sé si me iré 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 Y espero siempre escuchar esa mentira Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.